Hola mis chicas y mis chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien en sus casitas. El día de hoy vamos a hacer un videíto sobre mi vida personal o mi historia personal, como ustedes lo quieran llamar, ¿ya? Porque lo prometido es deuda. En el video anterior yo les dije que les voy a contar parte de mi historia, parte de mi vida. Entonces ya estoy lista para contarles. Yo nací en Cajamarca, en un pueblito, en una provincia llamada Hualgayoc. Ya es un centro minero donde están todas las minas donde sacan el oro, la plata, el cobre. Entonces yo nací ahí en ese centro minero. Prácticamente yo nací dentro del oro, ¿ya? Yo nací en una cuna de oro. Luego, luego me trajeron acá a la Amazonía peruana. Yo he crecido en el Amazonas, ¿ya? Yo he crecido acá en el Amazonas. Yo he estudiado acá en el Amazonas porque me trajeron muy pequeñita. Entonces prácticamente yo me siento una amazonense, ¿ya? Aunque por mis venas corre sangre y cajamarquina, pero me siento amazónica. También tengo rasgos cajamarquinos. Me encanta, por ejemplo, bailar guaynito, compartir algunas comidas de la selva. No solamente las de la, perdón, las de la sierra, no solamente las comidas de la selva. Bueno, en mi casa comemos de todo, ¿ya? En mi casa comemos de todo. De costa, sierra y selva, todo es comida, todo es bienvenido y todo lo toleramos. Entonces yo estudié en la Amazonía la primaria, la secundaria. Aunque superior no tengo, pero tengo secundaria. Ya más adelante voy a estudiar superior. Entonces, luego conocí al padre de mis hijas. Y me enamoré a los 18 años. A los 19 años tuve mi primera hija. A los 19 años tuve mi primera hija. A los 25 años tuve mi segunda hija. ¿Ya? Y hoy en día ya soy abuela. Ya, yo ya les conté en el videíto anterior que tenía un nietecito pequeño. Entonces, bueno, pero no me siento, no me siento abuelita. Los años son solamente números que pasan y nada, nada que ver. Todo bien, todo tranquilo. Entonces, luego, después de varios, muchísimos, muchísimos años, vino la separación con mi pareja. Y entonces yo tuve que salir de la Amazonía. Por acá cerca nomás estoy en Jaén, ceja de selva. Pero aún no he perdido las costumbres. Acá sigo con mis mismas costumbres. No he cambiado nada. Soy la misma persona. Solamente me he alejado de las malas vibras. Nada más. Ya, hay que alejarse a veces de las cosas que ya nos causan daño. De las cosas que ya no pertenecen a nosotros. Entonces, hay que soltarlo y alejarse, ¿verdad? Yo acá en Jaén ya vivo 10 años. Un aproximado de 10 años. A ver, claro, sí, 10 años. Y estoy viviendo con mis hijas, con mi nieto. Estamos bien. Estoy tranquila. Y nada, y para que les quede claro a todos ustedes, cuando me preguntan si soy soltera, pues sí, soy soltera. Pero no busco pareja, ¿ya? No busco pareja. Que les quede bien claro. No porque soy soltera estoy disponible. Pues no. Me quiero disculpar también que no estuve subiendo videos estos dos semanas. Porque me sentí un poco mal. Al parecer, me contagié con el virus. Pero gracias a Dios, ya estuve con tratamiento. Y ya estoy mejor. Estoy mejor. Estoy bien. Ya estoy con ganas nuevamente de grabar más videitos con ustedes. Ya que pasé un poquito más esto, ya también yo les prometí irme a la naturaleza, a las cataratas. Entonces, como dice el dicho, lo prometido es deuda. Más adelante ya les estaré haciendo un videito de toda la naturaleza de por acá, de nuestra Amazonía peruana. Quiero decirles que cualquier pregunta, cualquier sugerencia, me dejen abajito en los comentarios para yo poder responderles, ya. Porque siempre lo están haciendo por interno, por interno, pero aún estoy anotando hasta acumular varias preguntas para yo empezar a responderles, ya. Y nada, estoy bien, estoy tranquila, gracias a Dios. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todas las personas que rezaron por mí. Y también a todos los que están rezando por las personas que están infectadas con este bendito virus o con alguna otra enfermedad, ya. Porque yo también estoy rezando todos los días para que nuestros hermanos enfermos se recuperen pronto, prontito, prontito. Y vuelvan a su normalidad al igual que yo, ya. Porque yo ya estoy bien, estoy tranquila. Y todos me preguntan, ¿y te volviste a comprometer? Pues no. ¿Te vas a volver a comprometer? Pues no sé. Es que no sé cómo decirles, ¿ya? No sé cómo decirles. A veces uno puede decir cualquier cosa, pero solamente el de arriba sabe qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a suceder. Entonces no sabemos si nos vamos a volver a comprometer o no. Mañana pasado de repente llega la pelona y nos lleva y listo. Entonces, no sé, pero por ahora no. Entonces, mis chicas y mis chicos, yo creo que vamos a culminar con este pequeño videíto. Como les vuelvo a repetir, déjenme su comentario abajo. Y no olviden de suscribirse, activar la campanita y dejar su like. ¿Ya? Conmigo hasta el próximo video. Chao.